Con otros, güey. Ok. Y luego... Que se cae. Este barbado. Ve a ver, güey. Ni siquiera nadie nos está viendo, güey. No, güey, tenemos... Cero... Gente que no está conectada a nosotros. Eso no, güey. Pónganse a estudiar. Mejor pónganse a leer. Déjense chingaderas. Créeme que a nadie le interesa. Rube, vamos a hacer check-in aquí ahorita. No, de check-in aquí nada, güey. Te lo juro, güey. A nadie le interesa dónde está. A nadie le está comiendo. Que está viviendo sin ningún problema, güey. No está. ¿Dónde estará este cabrón, güey? Te lo juro, güey. A mí tampoco me interesa saber dónde están, güey. Te lo juro, güey. Me vale madre, güey. Te van a vacunar a esos putos perros, güey. Se están sonando y que... Y si en el cine... Check-in en el funeral de mi abuelito, güey. No, no, madre. Neta, güey. No me interesa, güey. Me... No sé, güey. Es algo que me molesta, güey. Los check-ins, güey. No me interesa que estés en la plaza, güey. No me importa que estés comprometido, güey. Es muy putero, güey. Te lo juro, güey. No me interesa, güey. No me interesa si tienes una relación, güey. No me hace feliz saber que tienes una relación. Rubén, ¿entonces para qué tienes tu face, güey? Güey, mi face lo tengo, güey. Para ver las noticias del mundo. Para saber si llegó comida Chapo Guzmán a... Allá... A donde se ha escondido. Bajo de mi cama, güey. Tips de cocina. Todas esas cosas, güey. Me imagino. Saber del mundo, güey. Saber de Dios. Y para ver... Y para ver que las otras personas sufran. Ah, exactamente, güey. Sí, es una mamá de YOLO. ¿Qué calor hace? Para la calor. No me interesa. Creo que por mí deshidrata. Neta, güey. No me importa, güey. A ver, ya tenemos un viewer. Dos. Dos? No van a tener nada que hacer, hijo. Tenemos dos viewers, güey. Tres personas que te están en este momento quejarte del check-in. Neta, pero a ver... Yo no sé de este pedo. Yo, la neta, soy una persona profunda que trabaja, güey. Yo no sé de la madre, güey. No, no, no entiendo. Ahorita tenemos que hacer check-in en mi casa, por ejemplo, güey. No, vamos a hacer check-in en tu casa. Es lo tú solo, si quieres, güey. Aquí vives, güey. El check-in es lo de hoy, güey. Es lo de hacer check-in, güey. Check-in en el sushi, güey. Check-in en casa de mi novio, güey. ¿Qué ganas? Componer check-in. Para que en Facebook vean, güey, dónde estás, güey. Y eso, ¿qué te va a hacer? Es rico, güey. A lo mejor te va a hacer rico tu novia. Te va a tener una lana, güey. No, güey. Tú vive tu vida, güey. Neta, no nos interesa. Ya perdimos un bea, güey. Que se vaya a dormir, cabrón. Ya terminó la familia Telerin, ya son las 12, güey. Pero y eso... ¿Cómo se...? Hace cuenta que en Twitter, güey, ahorita, güey, la gente... En mi Twitter la gente ve un enlace que dice ver Periscope, que hice con Rubén. Y ya entra ahí, güey, y pueden ver ahorita, te están viendo a ti, güey. Ah, ¿qué tal esa banda? Sí. Yo la escucho antes, güey. No sé, algo flasheó verde, güey. Estuvo muy raro, güey. No tengo... Yo creo que la silla está interfiriendo en nuestra transmisión, güey. No, 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 es una mamá, güey. Seguramente, güey. Qué guapo. Ya se fue otro viewer más. Ya solo tenemos uno. Y no sé quién es, a ver, ¿quién es? Puedes ver quién es, güey. ¿Quién es? No es que es bien, dice, bebé, hay uno. Hola. Besame. Y ahora, güey, quiero ver y ahorita... Ay, perdón, se estaba enlazada con el de Radioformula. Quiero ver cómo nos haces más de Bewear. No, no, ¿qué te pasa? Güey, me vas a ir con redes, dame esa puta madre. ¿Cuál? Adiós, Bewear, ya nos vamos.